Hola Alexis, estáis aquí recogiendo un poco todo lo que se puede salvar del agua que ha entrado, ¿no? Cuéntanos, ¿a qué hora se empezó a entrar el agua? ¿Hasta qué hora habéis estado? Pues mira, empezó a entrar a las 2 de la tarde, más o menos, empezó a caer agua. Y aquí lo que veis, al final, estas son cosas que estaban flotando, pues cuando se nos llenó el garaje y luego estuvimos achicando agua a la noche con una bomba que, aparte de las dos bombas que tenemos, cogimos otra más para ayudar. Estas cosas estaban flotando, todo lo que veis aquí, pues íbamos, estábamos todos con agua hasta los gemelos, por aquí andando, mientras que el agua bajaba, pues sacando las cosas y tal. Y luego se ha fastidiado también, pues claro, todo lo que tenéis. Claro, luego entra a los garajes, a cada una a su parcela, ¿qué pasa? Pues mira, aquí por ejemplo, Pérez recién comprado, hace 3 semanas, y con la humedad se ha reventado y fíjate, esto parece que estamos en una playa. Al final, con la humedad explotan todos los sacos y, en fin, lo hacemos aquí, ¿no? Luego, acá, las bombas que tenemos están aquí. O sea, ya tenéis bombas, estáis preparados. Sí, pero acá, preparados, pero bueno, a ver, estos son para lo que son, son para cuando el agua baja, para que no suba por aquí. El tema es que dentro de aquí el agua no se meta dentro. Y son bombas, pues para cuando llueve, ¿no? Para cuando viene la ría, ¿no? Bueno, cogimos esta bomba, que tenemos aquí, con unas mangueras, pues le ayudamos y conseguimos sacar al final todo el agua. Pero bueno, al final, no ha quedado tan mal. El tema es, pues cada uno sus cosas. Fíjate, pues a Quintalete, a Joseba, pues esto tenemos todos así, los garajes. Y tan mal. Y luego el acceso a las viviendas. Eso es. Por suerte, arriba no ha subido, el agua se nos ha quedado aquí, las aguas de choco, pues perdidas. Luego estamos esperando a que venga el perito. Claro, porque tenéis chocos también, ¿verdad? Claro. Y aquí, claro, si te fijáis, pues lavadora, secadora, arcones. Por suerte, aquí, igual. Esto que la hay un sombra con su parcela. Y aquí pisando agua todavía, que la bomba no ha chicao, y sacando. Aquí todavía he puesto el agua que no ha salido. Pasa, pasa. Aquí también, mira, el pelet, el destrozo que ha... El chismayor destrozo nos lo ha hecho el pelet. Al final, se ha hecho arena. Bueno. Y aquí, pues las secadoras, los halcones. Aquí el halcon, perdido, secadora, lavadora, pues bueno, aspiradora. Al final, estas cosas, bueno, si seguro se hace cargo, pues aún se recupera. Eso al final es lo menos. Aquí el problema más borde es ahora sacar todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!